...que usted comparte con nosotros a través de nuestro WhatsApp 930-674-548. Los vecinos del asentamiento humano 3 de septiembre en Casma están desesperados hace varios meses. Este desagüe está colapsado, convirtiéndose en un foco infeccioso para la población, especialmente en estos días en que hay altas temperaturas. Las aguas hervidas discurren por las calles emanando un fetido olor que se ha vuelto insoportable. Las enfermedades a la piel y las enfermedades estomacales se han incrementado y las autoridades brillan por su ausencia.